Las felicito por hacer deporte, una de las cosas que más aleja a los muchachos de las drogas, de la violencia es el deporte. Así que sigan haciendo deporte que es muy importante. Alejar a los niños de las calles, de los vicios, el deporte fomenta eso, que ellos se reúnen con mismos deportistas y conocemos una experiencia acerca de niños que empezaron patinando. Hoy son adultos, pero siguen ese mismo camino del deporte y de los buenos hábitos. Los semilleros fueron súper importantes por eso, porque empezamos a conocer que en los municipios pequeños, no solamente Cali, ni Palmira, ni Uva, ni Tuluá, ni Cartago, sino los municipios más pequeños, tenían unos deportistas impresionantemente buenos y nunca los conocíamos. Y hoy están ganando medallas, no solamente ustedes, ganan medallas en el Cairo, en Alferma, en el Águila, y eso pues es muy chévere. Porque acuérdense que somos campeones nacionales, así que tenemos que ganarnos otra vez los Juegos.